El grupo de ahora acaba de llegar a romper con todo La gloria para Dios de sus vidas, vamos a romperlo como siempre lo hace Vamos a romper como siempre, como lo vieron Cuando cena ella, mira no te hará Y nada funciona, porque sus caricias Hay una mujer maladeza que mata los hombres muy pelotos como un guineo A ella le pardo a mi sumar y le pongo a la tinta Y antes de ser Música